Hola, soy Adriana Banegas, gerente de marketing en Panduit y en esta ocasión te presentaré la solución de cableado con mejor costo-beneficio del mercado, NetKey. El sistema NetKey es de fácil instalación y cuando se combina con los productos adecuados de Panduit, cubre a la perfección las necesidades, desde la sala de telecomunicaciones hasta el área de trabajo a un costo muy competitivo. NetKey está compuesto por productos de conectividad en cobre y fibra óptica que cumplen con los estándares de la industria de telecomunicaciones y la más alta calidad de Panduit. Dicha solución está diseñada para aplicaciones de voz, datos y multimedia. Es ideal para integradores e instaladores que trabajan en proyectos enfocados en medianas y pequeñas empresas, tales como sucursales de grandes corporativos. Otros segmentos en donde los productos de NetKey pueden ser instalados son el sector educación, el sector residencial y centros comerciales, entre otros. Con NetKey podemos encontrar varios beneficios. Su sistema de acopla universal que lo hace compatible con una amplia variedad de productos ya existentes en el mercado, su menor costo, su fácil instalación y su disponibilidad inmediata de compra por medio de nuestra red de distribuidores autorizados en la región. El diseño del sistema de acopla universal de la solución NetKey con jazz estilo Kingston y distintos tipos de terminación disponible lo hace la solución perfecta en donde se desee reutilizar producto previamente instalado, solo renovando la conectividad. El sistema NetKey comprende los siguientes elementos. Cable categoría 5E, 6 y 6A. Patch paneles modulares o precargados de 24 o 48 puertos. Patch course UTP24 AWG, módulos de audio-video y elementos de conectividad en fibra óptica. Esta solución cuenta con la garantía extendida que brinda la seguridad a los usuarios por parte de Panduit como proveedor de infraestructura física para redes de comunicaciones y eléctricas. Todos estos atributos convierten al sistema de cableado NetKey como la mejor solución costo-beneficio del mercado en el segmento de las empresas pequeñas y medianas. Para mayor información contacta a tu representante de ventas de Panduit o a tu distribuidor local de confianza.